¿Qué es lo que queríamos venir? Queríamos venir y así lo habíamos visto con la ministra Eneida, que estaba dándose una situación en la localidad de mucha información cruzada, contrapuesta y había mucho nerviosismo en la sociedad y era importante venir acá directamente a charlar con ellos. Yo creo que hay dos eventos que son separados, quedó claro que los sucesos no se debieron a la exploración de petróleo, que aclaramos bien que no era fracking y además le mostramos la manera de darse cuenta de que no era fracking porque son tecnologías distintas, usan más agua, hay que tener acopio de arena, todas cosas que no están presentes y a nosotros nos permiten en las inspecciones verificar que no es fracking efectivamente. Desde ese punto de vista los vecinos quedaron contentos, entendieron la explicación, explicamos cómo era el proceso de perforación, cómo eran los ensayos y quedó bien explicado. Y sobre el tema de las explosiones, nosotros nos habíamos informado tanto con la Facultad de Ciencias y su red de sismógrafos que tienen, como con materiales y armamento del ejército, de dónde podía haber explosivos. La empresa en ningún momento recibió explosivos, o sea que tampoco utilizó explosivos. Y bueno, lo que estamos haciendo es trabajando con cada uno de los vecinos, identificando los puntos donde puede haber habido explosiones y de qué magnitud fue y en qué dirección, para tratar de identificar qué fue lo que los vecinos sintieron y en conjunto con ellos después le vamos a hacer una devolución porque quedamos con todos los contactos, poder tratar de identificar el problema. La verdad que fue una jornada de trabajo muy buena, muy buena exposición de las autoridades locales y de los propios vecinos que planteaban las inquietudes, pero con mucho respeto y mucha altura, que creo que marca lo que es un Uruguay democrático, donde más allá de dudas, discrepancias, podemos trabajar en conjunto. Con respecto a la detención de las obras por parte de la empresa, ¿eso se comunicó al gobierno puntualmente por qué fue? Sí, incluso nosotros cuando vimos que se estaban lenteciendo, hicimos una inspección el día 13 de junio para ver qué estaba sucediendo y lo que pasó es que está dentro de lo estipulado en el proceso de exploración y que se encontraron con una formación rocosa que no le permitía avanzar con el trepano. Entonces, bueno, ellos están replanificando, cambiar el material o la estrategia y eso los paró unos días y iban a estar volviendo, antes de volver nos van a comunicar para que nosotros evaluemos y bueno, vamos a estar inspeccionando nuevamente de manera de garantizar lo que sucede. Pero fue eso, es algo normal en este tipo de procesos, que se encuentren con distintas formaciones y ellos tengan que adaptar el sistema de perforación. ¿Con qué periodicidad se inspecciona el DINAMA? Bueno, eso no lo puedo decir porque no es una frecuencia establecida, justamente son inspecciones sorpresa, es el mecanismo que tenemos en general. Nosotros vamos siguiendo el avance del proyecto y cuando hay momentos críticos venimos y también cuando hay alguna, como en este caso, alguna denuncia, alguna situación irregular, estamos viniendo. Es un proceso que es muy conocido por los técnicos de la DINAMA, que están preparados, se han preparado con expertos fuera del país, yo quiero transmitir esa tranquilidad. El Uruguay cuenta con experiencia técnica para controlar estas actividades, como controlamos el proceso offshore, digamos, de ultramar, sin ningún tipo de inconveniente, se hicieron las prospecciones. Y ahora estamos controlando este con personal muy capacitado y tuvimos una técnica que estuvo hablando con los vecinos, explicándole todas las dudas que había y la verdad que desde ese punto de vista queremos transmitir tranquilidad. ¡Gracias!